Al menos 36 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas en dos atentados suicidas contra un restaurante y un mercado en Bagdad. El primer ataque, el más mortífero, tuvo lugar en el barrio de Nuevo Bagdad, en el sureste de la capital donde fallecieron 30 personas y 66 sufrieron heridas. El atentado fue perpetrado por un atacante suicida que detonó el cinturón de explosivos que llevaba adosado al cuerpo en un restaurante ubicado en ese barrio. En el segundo, registrado en un mercado en el centro de Bagdad, otro suicida hizo estallar su cinturón, causando 6 muertos y 28 heridos. No se descarta que aumente la cifra final de víctimas mortales debido a la gravedad de muchos de los heridos que fueron ingresados en hospitales de la zona. Los atentados coinciden con el levantamiento del toque de queda nocturno en Bagdad que duraba 5 horas y que estaba vigente desde hacía más de una década.